muy buenas a todos bienvenidos al canal bienvenidos a mi mundo chicos estamos en Tomb Raider edición definitiva y en el último capítulo nos habíamos quedado en que habíamos descubierto una tumba patadín patadán y tenemos que ir a tomar por culo ahí arriba no me acuerdo dónde era pero me acuerdo que era lejos fijaros tenemos que ir aquí vale pues vamos para allá sí sí arriba arriba tal cual ¿cómo voy a subir arriba? no lo sé aquí está la esencia de Tomb Raider el no saber nada tiene que tirar no lo sé la verdad a ver hay una cuerda ahí mirando deberíamos ir a buscar la cuerda aquí seguramente no va a poder entrar así pues sí 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 vamos a ver qué tal vale igual hay un ascensor y todo tú no me lo creo ah pues sí más por culo cazador de tormentas comienza a escalar a la base de investigación o sea desde cuando le han puesto un ascensor al aracross su puta vida siempre escalando hombre tío es la esencia tío que me estás container que me estás container vale nos movemos para la izquierda ahí estamos vamos ojo no se dice que para aquí pues nos movemos para la izquierda ¡Ey! tú chaval que me caigo tú ¿dices? vale instinto superior no sé qué vale entra en la base de investigación vale acá vamos ahí va a haber salseo ya te lo digo yo vale tenemos un cofre por aquí lo acabo de ver estos cofres a veces no me dan nada no sé por qué tío pero vale la base parece ser que está ahí abajo piezas de arco encontrada mmm me gusta me gusta mucho a ver coño coño vale un segundo vale hay que ir para allá la base está allí chavales pues nada ehhh ¿para dónde tiramos? para allí para allí no creo que hay apuestos no que es ahí pero tranquilos porque tengo mi piolet este rápido que sube y sube tío la verdad es que es la hostia a ver no tengo ni idea para dónde tengo que tirar ojo madre mía que me ha traído tanto la vuelta vale subimos venga arriba perfecto cuidadén aquí eh chavales me dice me dice que me subo aquí por qué joder te voy a subir a rebotar tío me cago vale 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 estoy concentrado ya lo veis me voy a pegar un harto de escalar tío que se va uff tío tío que no llego chaval vale vale mía cuando la tubería se rompe me cago en todo no no tío se me ha ido el dedo chaval se me ha ido el puto dedo se me ha ido el puto dedo te lo juro tío bueno por lo menos me ha puesto muy lejos va estamos cerquita se me ha ido el dedo tío que te diga entra en la base llego ahí arriba yo no llego tengo que acercarme esto para acá evidentemente ay hostia que me caigo tío vale ok llego allí no llego eh cuidado que no llegas tony trátelo para acá me va a parar que te lo traigas hostia tío hostia tío hostia tío hostia tío vale ahí tengo la base tengo cosas por ahí estoy aquí arriba pero no sé si es por aquí arriba o por abajo eh veo que por abajo también se puede ir de hecho yo me he embalentonado subir aquí arriba y es por abajo eh no sé no sé si está la cuerda ahí tío no sé si me tengo que tirar por aquí me tiro eh me la juego fufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufuf eso digo yo, ¿y ahora qué? ni idea, tío por aquí no es, tío ¿se te vuelve para allá, en serio? no puede ser no me lo puedo creer hostia, tío ¡ay, Dios mío! es arriba, sí, ya lo sé que es arriba, tío pero como su arriba, tío por aquí no me deja espera, 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 Tony tranquilo, tranquilo, tranquilo ya lo veis que hay que mirárselo todo pero super bien, ¿eh? vale, no me quiero caer, ¿eh? uff, chaval flipas vale vale bien, bien, vamos bien, ¿eh? aquí hay people, ¿eh? van a matar a cualquiera que venga aquí ¿has estado escuchando a los del OMS? ya dicen que unos que entraron ahí a recoger restos nunca salieron se están tomando el pelo, hermano esos tipejos se inventan las cosas no les hagas ni caso ¡Aguen! necesito ayuda ¡hostia! ¡jo, jo! me matan quieta, 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 Tony quieto, quieto, quieto quieto madre mía in-extremis, ¿eh, tío? ya lo habéis visto, ¿eh? joder, chaval in-extremis, tío porque veré me los cargar ahí en plan vale, vale, ok, ok, ok apasionado, ¿eh? vale pues vaya que tenemos que ir a ver vale hostia puta que pasada, tío vale ojo aquí vaya que tengo que ir, tío y luego qué o sea, de momento allí no me digas luego para dónde de momento allí oh, tío chaval dónde dónde me estoy metiendo, tío no no me cago en todo, tío bueno, por lo menos no estaban muertos estos madre mía es que a veces es un poco inexplicable, ¿no? pero no ¿ves? a veces es inexplicable tú saltas para arriba pero salta para atrás y cuando empiezas así ya y te fuscas dices me cago en todo, tío es que realmente ahora mismo ha sido fácil o sea no voy a apretar la X, ¿eh? voy a subir solo así vale ok yo no quiero eso, tío no quiero esto no, eso no quiero quiero esto vale vamos para allá déjame ver ahí un momento no, déjame ver a ver X no, también X no vale arriba ya hemos llegado de momento ahí van unas escaleras no sé si tiene toda la pinta que es por aquí no, hostia te voy a saltar ahí en serio espérate espérate te atiquete me la juego, ¿eh? y salto, ¿eh? vale oye oye otro cañón, tío vale, vale, vale vale, vale ok, ok vale, nada por aquí nada por allá y avanzamos descubre la tumba antigua ok pues yo voy bajando, ¿sabes? ya empezamos, tío y no veo, tío si me tiro si me tiro me mato pues te lo digo ahora pues no menos mal a veces te la tienes que jugar, tío si no vale, chicos hay que descubrir la tumba esto nos dará varias respuestas a los enigmas vale vale, hay que subir por ahí está clarísimo o no vale por aquí ahora tú puedes meterte ¿cómo que no? ¿cómo que no? ah, por aquí joder ok oye, ¿por aquí no hemos venido antes? no, no, no perfecto y perfecto cuidad bien aquí, eh mira, mira, mira ya he visto uno, tú vamos a coger todo vale tenemos de todo vale, se avecina salseo, eh chavales o sea que preparados voy a intentar cargarmelo sin hacer ruido pero es que acabo siempre haciendo jaleo tío, porque campamento, laboratorio vale, vale, vale nada lo paráis y lo leís si queréis como siempre digo toma por culo la bicicleta ¿ha subido el cabrón? me lo he cargado ya, ¿no? tío, pensaba que no me lo había cargado tío ay, que me lo había cargado ya me cago en su prima, tío vale hay algo verde allí, eh quieto y quieto esto me recuerda bueno, ¿le vas a dar o qué? ahora y me saca la antorcha, ¿sabes? o sea te quedas loco, tío tú sabes lo que no firmó un pelo no me puedo creer que vaya a subir con un ascensor, tío es que no me lo creo, tío evidentemente ¿desde cuándo Lara ha sido en un ascensor? es que no lo recuerdo en mi puta vida, tío ¿puedo subir por aquí? sí, ¿no? no, más por culo la bicicleta no, pues ya puedo subir aquí, tío no pasa nada ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? la manera de hacer bajarlo con más fuerza, dice vale, vamos a mirar seguramente abajo hay algo por ahí yo qué sé, tío pero si estoy en el mismo sitio, compañero ya empezamos a ver ya espérate un momento espérate porque me he cargado las cosas de allí a ver si puedo cargarme estas también ah, no puedo, tío tengo que bajar abajo, parece ser, tío ¿cómo bajo abajo, tío? no puedo bajar abajo pues sí, claro, por aquí, tío sí, pero ¿cómo? o sea, por aquí, ¿no? muy bien, ahí no tienes que ir ¿y cómo va? aquí, o sea, no puedo abrir la puerta joder, macho si me tiro aquí, ¿que me mato? sí, me mato vale, muy bien por aquí no puedo a ver, déjame darle otra vez a esto no, esto no hace esto está atascado, tío es por aquí, ¿no? no tengo que ir por ningún sitio más, ¿no? ¿o qué? pregunto yo voy a echar un vistazo a ver, que hay una puerta por aquí, ¿sabes? tope de tal no, aquí hay mucho muerto que mira tú esta puerta se puede como abrir, ¿eh, tío? no no, por aquí no se puede ay, Dios mío a ver qué cosas por abajo no me deja está empezando a rayar, tío momento, please no igual se puede subir por aquí un poco un poco vale, por fuera no es eso está claro eh, allí veo ah, no a ver, a ver me estoy rayando a ver, me dejáis tirarme un momento a ver si me hago daño sí me hago daño había que intentarlo vale, sigo aquí para van pan pin vale, esto creo que lo había hecho yo ya sí, lo había roto este pero, hostia cago en todo aquí está el otro y no me deja porque a ver, dejadme dejadme meter dentro un momento un segundo, ¿eh? un segundo me voy a acercar aquí no no de igual aquí no me deja no me deja me cago en todo, tío me estoy empezando a rayar, tío en serio bueno, cuando pasan estas cosas ya te empiezas a rayar porque ya no sé a dónde tirar, tío no sé, vamos a dar una vuelta tío, por aquí a ver, sé que me he dejado algo pero, a ver espérate no se ha utilizado tampoco la cabeza Tony un segundo vale, tengo que soltar tres más y a dónde se caerá vale, vale, vale ¿y cómo lo hago? así no así tampoco a ver así no he soltado uno, vale ok, eso lo tengo claro joder, tío me estoy rayando, eh te lo digo en serio, tío pero si estoy subiendo para arriba por favor, tío esto no lo había visto yo joder madre mía que mancada, tío que mancada por favor claro, esto no me he dado cuenta yo, tío o sea, tres horas aquí, tío y simplemente va a ser bueno claro, aquí supuestamente podré cepillarme este ¿no? o que ya sea vale, escalera aquí vale, subimos se me queda enganchado ahí, tío no lo que os digo a veces a ver ahora que, tío ahora estoy enganchado aquí, tío ah, por aquí solo tengo que ocupar tres más y el ascensor se caerá sí, sí pero hostia, aquí cago, tío no puedo subir por aquí no puedo subir a ver un segundo mira un segundo me voy a dar poquitilla vale no entiendo pero bueno ahora sí me pone subir para arriba a ver voy a subir para arriba a ver otra vez no, pero es que no me deja, tío vale hay que hay que es que ya saliendo de aquí ya está, tío a ver si le puedo dar más debería bajar abajo o qué a ver ah, no que te puedo subir más para arriba, Tony si es que estoy tonto, eh os lo juro, tío ojo ojo, cuidado vale ahora hago así lo llamo estas son las horas ya que llevo ya jugando, tío vale vale y ahora qué y ahora qué a ver déjame pensar me pone que por ahí puedo vale claro lo subo arriba y ahora podría ir por la pared vale, vale tranquilo, tranquilo ¡ay! hostia, que no me acordaba, tío no sí sí, sí, sí por aquí no madre mía a ver a ver si ahora por aquí puedo tampoco debo forzar las otras partes para soltarlas nada, voy a bajar para abajo otra vez, tío a ver qué tal porque ya me está tocando, a ver me mato, eh ¿ah no? hostia espera, 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 espera eh tengo que soltar tres más y el ascensor se caerá mira, chaval me cago en todo voy a darle para arriba otra vez voy a darle arriba del todo ahora a ver si con el recorrido más largo se jode antes, ¿sabes lo que quiere decir? a probar, a ver no me acuerdo nunca, tío de la mierda esta, tío en serio a ver de todas formas déjame que me voy a tirar aquí, eh sí, sí toma, ya no sé lo que no sé por qué me marca esto aquí allá no es obviamente no sé por qué pero no sé dónde estoy, tío creo que estoy abajo que puedo bajar por aquí abajo, eh ah, mira, mira, mira me cago en todo, tío ya me he cargado uno fíjate la tontería, tío vale, mira bien que ahora estás arriba vale yo creo que esta era clave esto vale y ahora ¿qué? y ahora ¿qué? ¿cómo voy a bajar, tío? un momento te da un vistazo mira, se ha abierto esto, tú hasta la dos no, no, no yo quiero ir a la uno, tío claro, en cuanto pues de susto, tío vale, vale ¿se abre o no se abre la mierda esta? no esto se va a tener que hacer vale, a ver es que yo creo que debe haber en alguna parte, tío y no la puto veo me estoy rayando vale, esto ya lo hemos hecho que era el de eh, 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 eh ¿veis eso? ahí veo un... ahí no he entrado, eh ahí no he entrado ahí hay algo a ver no no me he podido meter porque me he tirado demasiado deprisa, tío hay que no grif, tío si que no grif, tío y tengo que acabarlo ya, tío que estoy ya cansando, tío me estoy cansando, pero que este juego a veces, tío cuando se engancha y... quita, coño eso de ahí por ahí tenemos que entrar creo yo, eh voy a dar me tiro no me deja, tío no me deja debo forzar las otras partes para soltarlas hostia no me ha dejado meterme, tío que no quiero encender y quiero bajar la mierda esta, coño no veo lo que digo eso de ahí, tío yo creo que ahí es una, eh pero creo que puedo saltar ahí, tío a ver creo, eh y dale con la mierda esta, tío no me deja entrar, tío quita, coño con la mierda de luz del fuego, tío me estoy envisando muy a poner nervioso eh, 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 eh eh, eh, eh eh, eh, eh una más una más me cago en su prima, tío dónde estaba, tío qué cabrona, tío y cómo yo creo que tendría que ser la de arriba, tío ahí, coño es que debería ser la de arriba, tío menuda rayada con esto, tío a ver mira, es aquí, tío es aquí pero ¿y cómo lo llamo? tengo que subir arriba lo veis, ¿no? subiendo arriba y luego subiéndolo arriba desde aquí lo podré me lo puede cepillar eh ¿cómo lo llamo desde arriba? pues de donde lo llamo antes vale creo que lo tengo claro creo ¿qué es esto? esto es que me da eh ¿cómo? ¿cojones? ¿cómo cojones eso yo de aquí arriba antes, tío? no de acuerdo a ver un segundo es que aquí no hay joder que ha estado arriba también, tío coño, claro si veo escaleras ahí, tío es que se puede, tío por aquí, Tony por aquí, hombre estoy fatal, eh tío, ya lo veis vale vamos a llamarlo y lo que vamos a hacer es dejarlo aquí y bajar ya verás ya veréis hemos hecho lo más difícil ahora ya creo que el último es el este de ahí ahora que voy subiendo para aquí yo me bajo para abajo ahora subimos a la escalera ya veréis ya veréis ya veréis efectivo aquí está joder lo que me ha costado tío toma por culo ya la bicicleta joder no veas lo que me ha costado en serio, tío su prima, tío bajamos pero de aquí me despido de aquí a ver, ¿me tiro o qué? me tiro oigo gente, ¿eh? chavales ¿lo ves? soy el coco vale tranquilite tranquilite no me jodas, tío que te metí un flechazo que traje la locua no, no quieto, quieto, quieto quieto, quieto mira toma por culo no sé qué he pillado ahí pero lo bueno será vale ¿qué es eso? vale, de momento no lo hemos cepillado sin hacer jaleo es súper importante también mira, mira, mira que llegamos, tío ojo ojo, cuidado atención los papeles del camión uff, qué tensión chaval un vistazo, sí bueno, hay que ir arriba sí o sí y cuando subamos arriba se va a liar gorda vamos ya te lo digo yo estas figuras los guerreros estaban en la tumba de químico la protegían este eres tú eras una especie de general te hiciste el harakiri ¿por qué? ahora no toquen nada la etiqueta es preciosa esta partida todavía corta he fallado a mi reina el ritual estaba corrompido la sacerdotisa sabía que sólo la muerte podría salvarla y se ha suicidado ahora la primera y última reina vive media vida un alma en un cuerpo en descomposición su furia se convirtió en tormenta y no parará mientras su alma siga unida a esta tierra mi guardia de la tormenta la protegerá yo ya no puedo el alma está atrapada en un cuerpo en descomposición eso provoca las tormentas para detener las tormentas hay que destruir el cuerpo de la cámara ritual como voy a convencer a los demás preparan la carga de hecho que lo muestre no escapé ahí ya empezamos por donde coño no escapó tío que no se por donde tirar tío no se por donde tirar tío en serio en serio no escapó ah no ¿Qué? ¿Quieren más? ¿Qué? No, tío, ¿qué haces ahí, desgraciado? La madre que te parió, cabrón He hecho por otro lado No, no, no Vale, quietos Lleno, perfecto Vale, va a subir, subimos por aquí Parece así que hemos hecho limpio, ¿no? Jajaja Fuego, fuego Joder No da nada, ¿eh? Lara, ¿dónde coño estás? No, ¿qué está pasando? Nos atacan, necesitamos ayuda Joder, tío Está el día, hostia Vuelve al campamento Quiero un fuego A ver Vale, vale Tengo que cargar los dos Así vamos, pim, pam Segundo, segundo Que coja yo aquí las cositas Que coger Esta lancha es mía, hijos de perra No pienso dejar la lancha ni loca Vamos cabrones, ¿no tenéis nada más? Reyes, ¿estás herida? Gracias, gracias. De verdad, creía que no lo contaba. No hay ni rastro de ellos. ¿Qué ha pasado? Whitman se ha llevado a Sam mientras nos atacaban. La ha llevado otra vez con Matías. Debimos escuchar. Yo debí escuchar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? La lancha ya funciona. Debemos pedir ayuda. Eso ya lo habrán pensado ellos. Tenía razón con Whitman, pero... ¿Has visto? Las tormentas atacan a cualquier cosa que se acerque. Aquí había científicos durante la guerra que creían que las tormentas estaban controladas por algo que hay en la cámara ritual cerca del monasterio. No sé todas las respuestas, pero el secuestro de Sam está relacionado con eso. Si nos vamos sin intentar comprender el motivo, moriremos todos. Igual que los pilotos. Igual que Rod. Mira. Pase lo que pase aquí. Lara merece saberlo. No podemos volver a su fortaleza. Sería un suicidio. No la llevarán ahí. La llevarán a la cámara ritual. Podemos acercarnos a través de esta cara. Mira. Sé las ganas que tienes de ver a tu hija. Créeme, lo sé, pero esto no ha terminado todavía. Créeme, no te pido que me creas. Te pido que confíes en mí. Está bien. Vamos a llevar esto al agua. Cuando estés listo, sube a la lancha. Entrar de nuevo. Joder. Lleva la lancha torpedera río arriba. Hasta el monasterio. Vale, prefiero. Ahí, prefiero. Digo, perfecto. Necesito primero... No, 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 no. Guardar... Voy al fuego. Un segundo. Porque vamos a acabar el gameplay, chavales. Lleva casi una hora, ¿eh? Una tontería. Madre mía. Arco de competición. Modificación de arma. Arco de competición y todo. Madre mía. Te quedas loco. Propieta de combate. Hostia, no me da como subir un punto de cosas, ¿eh, tío? A ver. Superviviente. No, esto paso, tío. Prefiero... A ver. Dominada, 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 dominar. Destreza con pistola. Con fusil. Remata con fusil. Enemigos, escondidos, incapaces. Ah, lo bien. Dispara los enemigos con la escopeta desde cerca para pararlos en seco y conseguir recompensas adicionales. Destreza con arco. Apuñalo con flechas. Ah, esta la tengo. Nada. Pistola. Casi me gusta más el de fusil. Ah. Sí, 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 sí. Perfecto. No tengo nada más. Aquí me voy. Equipo. Mejoras. Completado, completado, completado. No. Me falta pasta. Flechas explosivas. Hostia, esto sí me gusta, tío. Pesa estabilizadora. Las pesas estabilizadoras. Mejoran la precisión. Uff. Explosivas, tío. Me pone esto muy... A ver cuánto falta. A ver. Bueno, en cualquier caso, chicos, lo vamos a dejar aquí. Quedamos un buen ratazo con este capítulo. Nada, chicos, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, como siempre, dadle al like y compartir. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y te unas a nuestra familia. Chicos, nos vemos en la próxima aventura. Hasta luego. Chao, chao. ¿A mí? ¿Me lo dices a mí? Ah, que te vas a suscribir. Gracias. ¿Qué? ¿Que también lo vas a compartir? ¡Fua! ¡Qué máquina! Y que le das a like. Genial. Venga, muchas gracias. Chau, 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 chau Gracias.